Y Lima Callao, a los 15 años de Reza Buca, agua, bella, agua, bella. La manos arriba, la manos arriba, para los corazones enamorados. Revención, 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 agua, bella. Para esos amores, ya están terminando. Para caídos arriba. Y en el momento es eliminar papel en las maneras, papel en las maneras, papel en las maneras, papel en la palanca. No hay que meterla. En el silencio es estallar la noche en día y en la noche, la noche que notaba. Solo quedan las ganas de llorar Hay que ver que nuestro amor se queda En tu frente bajamos la mirada Y ya no quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar Y ya no quedan las ganas de llorar De que aprender bajamos la mirada Y ya no quedan las ganas de llorar Y ya no quedan las ganas de llorar Chicas, solo nos quiero llorar Soñarse aquí, ¿verdad? Después, ya nos dirás mejor Sí, mejor Arriba las mujeres, volve a las mujeres Arriba las mujeres, mujeres Chicas, estamos cantando Una vez haciendo una locura Un beso de la fuerza Y ya no quedan las ganas de llorar Y al ver que nuestro amor se vea De la frente dejamos la mirada No es algo que la gana De que abra la mirada Es una cosa que ahora se vea Al ver que nuestro amor se vea De que aprender dejamos la mirada No es algo que el amor se vea De que aprender dejamos la mirada De que aprender dejamos la mirada De que aprender dejamos la mirada Y al ver que nuestro amor se vea Y al ver que nuestro amor se vea De que nuestro amor se vea ¡Ey! 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 Y todos ustedes, ajá ¡Paparón! ¡Vamos a ver ya! ¡Vamos a ver ya! ¡Vamos a ver ya! ¡Risco! ¡Gracias!